El tabaco mata cada año a millones de personas en el mundo, sin embargo, pese a los riesgos que representa cada vez más frecuente este vicio en los jóvenes principalmente, se estima que en México diariamente mueren alrededor de 147 personas por causas vinculadas con el tabaco, lo que significa que en un año fallecen aproximadamente 53 mil pacientes. A decir de la ciudadanía oaxaqueña, hacen falta políticas públicas que coadyuven a disminuir el consumo de tabaco en los ciudadanos y sobre todo campañas de concientización por parte de los encargados de salud en el Estado para evitar que los jóvenes adquieran este vicio que además de su salud afecta severamente su economía. Ahora sí que se enfocan más en sus campañas políticas más que promover la salud, ya que prácticamente es un problema actual, ya que a la larga conforme al consumo de tabaquismo hay más índices de cáncer actualmente en adultos mayores, entonces por el tabaquismo actual que hay realmente genera más problemas de salud, entonces si no hay una buena educación de prevención de salud, que es lo que debería de fomentar el gobierno realmente, pues podremos prevenir más problemas para la sociedad. Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que se evalúa el coste sanitario y económico del tabaco y por primera vez su impacto medioambiental. El consumo de tabaco se lleva la vida de más de 7 millones de personas cada año contra 4 millones a principios del siglo XXI y cuesta a los hogares y gobiernos más de 1.4 billones de euros en gastos sanitarios y pérdida de productividad según la Organización Mundial de la Salud. Que es malo para el cuerpo, aparte pues se puede producir alguna enfermedad, cáncer o algo por el estilo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.